A través de las redes sociales circula un video en donde presuntos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional gritan arriba la mayiza en referencia a los delincuentes que trabajan para Ismael el Mayo Zambada. En la grabación, los elementos portan uniformes de la Sedena y se encuentran parados frente a un vehículo de la misma institución. Algunos internautas consideran este hecho como una traición a los mexicanos debido a que los soldados que aparecen en el material hacen una clara apología al narcotráfico. De momento se desconoce si los militares se encuentran bajo investigación.